Bueno parceritos, lo que muchos habían estado esperando es la segunda parte de este video Ya llegaron las cuchillas, así que vamos a ponérselas, vamos a abrirlas por acá Y ya les muestro Bueno, aquí ya tenemos las cuchillas Son exactamente estas, vienen con una cuchilla de cerámica Aparte, y no vienen nada más porque los tornillos los tenemos aquí Los tornillos los tenemos aquí y la leva también Entonces voy a quitarle esta y le vamos a poner esta, a ver que tal queda Vamos a ponerle la cuchilla y déjenme un momentico checo que esté bien al ras No, no está bien el ras, entonces lo que tengo que hacer es aflojar estos dos tornillitos y subir esta cosita hacia arriba Bueno, aquí ya la tenemos completamente al ras, así que se la voy a poner No quedo lastimando Se siente con buena fuerza, estoy viendo que esté al ras, sí está completamente al ras No quedo lastimando por lo menos en mi brazo, entonces vamos a ver en el próximo cliente que me llegue Vamos a probártela a un cliente, ya van a ver Miren parceritos, bueno ya le cambiamos las cuchillas Le pusimos estas de WMAR como vieron en el video pasado Vamos a prenderla, viene con una de cerámica Ya viene con una de cerámica y vamos a ver pues como quedó marcando Vamos a ver si ahí se ve bien Esto quedó marcando la verdad demasiado, demasiado bien Porque ella ya, esta máquina ya en sí tenía un motor bastante bueno Excelente batería Vamos a ver como rapa Vamos a ver como rapa Vamos a probarlo en este cliente, pero vamos a estarlo probando en diferentes clientes Y diferentes densidades de cabello Y les voy a mostrar como marca lo que es el cerquillo Aumentó el ruido un poquitito Ya les voy a mostrar como suena a comparación de la Kemi 2299 Ya les voy a mostrar Pero mire como marca de bien Ni siquiera estoy presionándola Ni siquiera la estoy presionando contra la piel Y marca bastante bien Pero igualmente voy a estarla probando en diferentes tipos de cabello Para que hagamos la tarea completa Pero miren como marcó Ok, la diferencia de sonidos Esta es la Hair Clipper Ok, quedó con un sonido un poquitico más fuerte Ahora la 2299 Que no la he utilizado hace rato ya Y suena bastante más fuerte Igualmente que la Hair Clipper Esta aumentó el sonidito con la cuchilla que le cambiamos Pero como pueden ver No es mucho Es un sonido bien constante Pero esto es un sonido un poquito más fuerte A ver, pillen este cortito que tiramos por acá Hicimos tutorial Para los que no me sigan en mi página de Facebook Hicimos tutorial I'm the Barber God bless